JD Ra, la merma musical Mami yo quiero hacer un coro contigo, una vaina heavy ¿Qué tú dices? JD, tú tienes cuarto, dime a ver, ¿qué es lo que? Yo estoy enamorado y no tengo ni un chile Ay no papi, así no se puede Yo estoy enamorado y no tengo ni un kiki Si tú no tienes cuarto, vete a mí de ahí Yo estoy enamorado y no tengo ni un chile Ay no papi, así no se puede Yo estoy enamorado y no tengo ni un kiki Si tú no tienes cuarto, vete a mí de ahí Yo estoy enamorado, pero como el diablo desgraciado Yo como el chino contigo, lo que quiero es la paz Quieres mansión, quieres jibeta, guarda, vota rochao Venga, juntas de esta paleta, ven si la puedes gastar Soy clara contigo ya, tú eres una de programas No estoy que de riso el paya Baja para punta cana, es lo que tú te decides Le gozo un coro a tu hermano Ahora no tengo el F, pero andén, búscate la fama Es que la fama es dinero, manita Como DJ cuando la encuentres No quiero que tú me andes atrás Te lo dije ya Te lo dije ya Hasta hoy no hay nada, estoy perdido Me ando buscando Como la cosa está dura, me vivo desgermando Oye lo que estoy hablando, escucha lo que estoy montando Cuando yo esté firmado, no quiero que me andes buscando No le parece con los cuartos, en contigo estoy jugando Y yo lo voy a encontrar Y tú sabes que es así Y yo lo voy a encontrar Y tú estás clara que es así Entonces tú vas a estar pa' mí, yo no voy a estar pa' mí Y yo estoy enamorado y no tengo ni un chile Ay no papi, así no se puede Y yo estoy enamorado y no tengo ni un kiki Si tú no tienes cuarto, vete media ahí Y yo estoy enamorado de ti Y aficia y tú no me haces coro Porque estoy arrancao Y yo estoy enamorado de ti Y aficia y tú no me haces caso Porque estoy arrancao Y yo me voy a buscar lo mío Pero pa' salir de todos los días En vida te va a dar cuando me vea Con el hacho prendido En un jibetón Con un músico encendido Con cuartos, pila de mujeres Como siempre yo he querido Tú pides dinero Y bien sabes que yo no tengo Cuando yo viena a ver un día de eso Y yo te sorprendo Y la gente te dirá Pero J.D.Race, muchacho El dinero se está pusiendo Y tú no vas a pensar en dar a mente Pero no habrá tiempo Tuvo su oportunidad Y no aprovechó su momento Y yo con esta vocecita tierna te diré Bueno, manita Yo lo siento Y yo estoy enamorado de ti Y a pistea y tú no me haces coro O porque estoy arrancao Yo estoy enamorado de ti Y a pistea y tú no me haces caso O porque estoy arrancao Yo estoy enamorado Y no tengo ni un chile Ay no papi, así no se puede Yo estoy enamorado Y no tengo ni un kiki Si tú no tienes cuanto Méteme de ahí Yo estoy enamorado Y no tengo ni un chile Ay no papi, así no se puede Yo estoy enamorado Y no tengo ni un kiki Gold Dog Factory En un instrumental La unidad de medida DJ Masi J.D. Ra, la merma musical Bajé más pobre que el chavo en esta puerta ahí Voy a morir sentado porque no tengo el que caerme muerto Pero na, ando con gente bacana El son el contable, el cazón Cambiando el tema, mami ¿Me vas a hacer coro sí o no? Es que a mí me gustan Los hombres montados con jipete ¿Qué tú tienes? Ah, y por esa muchacha no sabe que yo estoy casi filmado Aquí punto con dile Graphic, dile Ella no sabe nada Entonces, cuando usted esté filmado, usted me busca Tiene valor La Pagitanegra.com Está todo, mami Tú te lo pierdes entonces